TLA, dos puntos, Miley y Karina reunidos con Lila Lemoyne. Y bueno, es una información que pasaron algunos medios. La verdad que a mí nadie me lo confirmó. Un medio dice que estuvo seis horas acá, Karina. Por distintos motivos. Lila. Que no sabe explicar. No, Lemoyne, no Karina. Karina vive ahí. Perdón, Karina estuvo acá en la reunión de la mesa chica. Sí, secretaria de la presidencia tiene su oficina ahí. Claro, tal cual. Pero Lila Lemoyne estuvo acá seis horas, dicen algunos medios. Yo no lo tengo confirmado, a mí nadie me lo confirmó. Y otros medios, ¿qué dicen? Dicen que vino una de las versiones que sí, que estuvo seis horas acá. Reunida con Karina, con Javier Milei. Es decir, participó de la reunión de la mesa chica, dicen algunos medios. Y otros medios dicen que vino a maquillar al presidente por una entrevista con la televisión. Con un canal internacional. Bueno, puede ser, perdón. Pero la verdad es que son todos trascendidos. Una cosa no quitaría la otra. A ver, aclaremos este punto. Si es la primera opción, ¿quiénes integraron a esa reunión de mini gabinete? Martín Menem. Y estuvieron, por supuesto, Javier Milei, Karina, estuvo Frankos, Patricia Bullrich, me falta alguien más. Santiago Caputo. Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem y Santiago Caputo. Y Manuel Adorni. Deben haber hablado de lo de mañana de la Cámara de Diputados de Frankos en la Cámara de Diputados. Exactamente. Pregunta 2. La alternativa 2 es que Elía de Lemoyne fue a maquillar al presidente. Una de las versiones dice que como tarda 40 minutos, bueno, pero lo que pasa es que estuvo 6 horas. Ahí hay como una contradicción. ¿Pero tenemos confirmado al menos que estuvo maquillando al presidente? No, yo no tengo confirmado que haya estado acá Elía de Lemoyne. Por eso, hay dos medios que dicen que sí, que estuvo. No, porque sí, fue a maquillar al presidente. Pará, me dicen que hay, yo no lo leí, vos tampoco lo sabés. Hay un Twitter de... A veces voy a jugar con Thor, ¿qué te pasa? Buen día, hermosa tarde, ¿verdad? No, ¿esto qué es? Una guerra interna de la libertad que avanza a todos contra todos. Esto tiene 20 minutos este tuit. 37 minutos, menos, a ver, 6.27, sí, 30 y menos. ¿Me puede alguien traducir qué significa esto, Gonzalo? ¿Quién es Thor? Thor es el perro. El perro. El perro, o sea que fue a jugar una diputada nacional, fue a la Casa Rosada a jugar con el perro. A jugar con el perro. Fuerte. No, bueno, de haber dicho eso. No, bueno, descubrió lo que dice ella. Esa es la forma. Esa es la forma. Sí, eso es la forma. Sí. Habrá jugado también. Ah, igualmente habrá. Acá va a confirmarse algo. Lila Lemoyne confirma que estuvo en la Casa Rosada. Sí, claro. Ya se confirmó. Por lo menos está en la puerta. No es tú, claro. Lo que no sabemos si fue a la reunión de mini gabinete o fue a maquillar al presidente. Cielo, segundo. Qué interesante que una maquilladora es diputada nacional y viceversa. Una maquilladora de un presidente. Igual. No, no. La maquilladora de un presidente. No, una maquilladora cualquiera que tiene una empresa de maquillaje, no diga más este comentario. No me molesta que una maquilladora sea diputada nacional. Digo, ¿un diputado nacional su tarea es maquillar a un presidente? Si es que es verdad esto. Pregunto eso nada más. Durante un tiempo lo fue. No, no. Pregunto. ¿La tarea de un diputado nacional es maquillar a un presidente? No. No, pregunto. Esa es mi única pregunta. Si es verdad que fue a maquillar al presidente. Ya puede decir no fui a maquillar al presidente. Hay un X más de Lemoyne. Hay un X más de Lemoyne. Uno más, ¿eh? A ver. De hace ocho minutos. El que está con un café en un conocido local de cafetería, para la redundancia. Hay, hay que decir en este momento, una interna tremenda en redes sociales que explotó el sábado. Sí. No explotó el sábado, tuvo el sábado su capítulo número 9 entre Lila Lemoyne y Marcela Pagano. Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que se dice y lo que se comenta? A ver, primero que, obviamente, el bloque del oficialismo es particular, por así decirlo. En el punto de que no tiene una conducción clara, hay muchos librepensadores. Y además está con algunos problemas con la prensa por la filtración de chats. O sea, vos podés escribir, le podés escribir algo a una diputada, diputado. Ahí sale el logradero, Fabián. Claro. Mirá. Bueno, acá, perdón. Acá desmiente, Marcelo, acá desmiente lo de las seis horas, como decías vos. Dice Lila Lemoyne, me viste llegar, hermano, te saludé 14.45. ¿A quién se lo dirá? A John Hayler, periodista del Destape. Del Destape. Hay que ir, hay que explicar los tuits de Lila Lemoyne. Llegué temprano, aunque siguiera ahí adentro, no podía haberme tomado seis horas, pibe. Y acá estoy, según vos, tomándome una pepa. Bueno, una gaseosa, mete el chivo. Claro, mete el chivo. Doble, porque aparte pone de la cafetería. Le debe contestar a un tuit, tal vez. Sí, está contestando un tuit. Está contestando un tuit de un periodista, si se baja, se puede ver un poquito más. Está contestando un tuit del periodista, justamente, claro. Ahora, la realidad es que... Sí, Padovani tiene un dato, perdón, interrumpo. Sí, Marcelo. No, no, era esto. A ver, entonces confirmamos que estuvo. No seis horas. Estaba. Y a partir de... Claro, no seis horas. Pero la información decía Fabián también que había participado en la reunión de Mesa Chica. ¿Y por qué no? Que fue antes, o sea que... Que la quieren controlar. Por ahí no participó. Perdón, seamos buenos con Lile. Pero no sabemos. Me la pongo a defender 30 segundos. Es la persona que más pone la cara por Javier Milay en Televisión. Sí, y es una de las personas del bloque que más conoce a Javier Milay. Por eso. Algo, algo. Pone la cara por el gobierno en todos lados. El otro es Marra, pero es más importante. Con todo respeto, es más importante el de Moines. Porque Marra lo tiene afuera. Lo tiene corrido. Lo que dice el periodista del... No sé si mientras querés ver los granaderos que están... A ver los granaderos. Haciendo el cambio de... Ah, mirá. Fijate. Sacamos la cámara. Vamos a ver los granaderos. Sí, sí, sí. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. No es como la cámara de salida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No se mueve. Es un lindo momento. Bueno, estamos en vivo. Estoy con el gran Mario Polese. Muy bien, a Polese le agradecemos. Nosotros también. Lile de Moines, dice el colega, justamente del Destape. El Destape. Pasó casi 6 horas en la Casa Rosada y generó suspicacia sobre su futuro. Se reunió con la cúpula presidencial y también con Lule Menem, uno de los nuevos encargados de liderar la rosca parlamentaria en medio de los conflictos internos en el Congreso dentro de la Libertad Vance. En el gobierno hubo un manto de dudas sobre su presencia, es que Lle Moines solo aparece por la rosada cuando tiene que maquillar al presidente Javier Muley para alguna entrevista televisiva. Primero negaron en Casa Rosada que fuera a maquillar al mandatario para una entrevista. Luego justificaron que estuvo allí porque el jefe del Estado le dio supuestamente una nota a un medio francés. El trabajo del maquillaje le lleva 40 minutos a Lilia. Explicaron fuentes de la rosada, de acuerdo, retero a este periodista Javier de El Café. Mientras suenan los granaderos que están arriando la bandera. Sí señor, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Pregunta que hago. Qué linda es esta bandera, ¿eh? Sí, sí. Pregunta que hago. En medio de estos que están muy lindos, lo que estamos viendo, estamos hablando de un tema muy menor, ¿no? Estamos hablando, aunque es mucho más importante la imagen de lo que estamos hablando nosotros. No tiene que ver con la aparición ayer en los medios de un supuesto WhatsApp del día de Lemoyne, ¿no? Ese WhatsApp a mí me dice... Supuesto. A mí ese WhatsApp... Por eso remarco el supuesto. Por eso. Ese WhatsApp a mí me dicen que no es real. Lo que sí me dicen es que la tensión que está teniendo Lila con distintos integrantes del bloque... Con Pagano. Claro, y otros más. Con Pagano. Que podría generar que ese... Me adelantaron ayer que era muy probable que tuviera la Casa Rosada que intervenir directamente. Viendo estas imágenes de hoy, esa versión de la noche cobra más sentido. Igual si tiene la entrevista con un medio francés. Como dice Lila Lemoyne, recuerda a ustedes, que además era cosplay. Claro. Y sabe de maquillaje. ¿Sí? Sí, pero nunca lo negó ella. Nunca lo negó. No, no, por eso digo. No, sería extraño de baño también a eso. Acá hay un tema. Que la interna del bloque Loretta de Avanza no terminó expulsando a la querida Lourdes Arrieta. Y tampoco a Marcela Pagano. Que era... Perdón, porque tenías a Pagano, a Bonacci y a Arrieta. Eran las tres que querían echar por... ¿Pero por qué querés echar a Bonacci vos? Porque a esas tres son apuntadas justamente por, entre otros, Lila Lemoyne, de filtrar información sensible del bloque a medios de comunicación para perjudicar la imagen de Milley. Incluso pusieron el nombre de un medio. En uno de esos chats que se publicaron. Ahora, pregunto. ¿Y por qué la guerra Pagano-Lemoyne? Porque Pagano... De Pagano la acusa que tiene un material... Pagano la... Claro. Pagano dice que Lemoyne tiene un determinado material y Lemoyne la acusa a ella de filtrar a los medios cuestiones internas del bloque. Está bien que el tema llegue a la Casa Rosada porque no da para más. No da para más. No está bien lo que decís. Tiene mucha lógica lo que decís Gonzalo. No da para más el tema. Si no lo arreglan... No damos más de una pelea... Ya, ya, no damos más de las peleas peronistas. Ya... Imagínate, pensábamos que nos habíamos librado de ese podrio que era el peronismo peleándose las 24 horas del día y no nos encontramos con esto. La verdad que no es lo que se esperaba. Seamos buenos.